Orlando González, quien es un nicaragüense que reside en El Salvador, acudió a la jornada de vacunación móvil contra el COVID-19 realizada en el Parque Central de la Unión, sin embargo, argumentó que no pudo recibir la primera dosis de la vacuna. Los han dicho, he hecho varios intentos para los vacunas, me han dicho que me pase a una página que dice COVID-19, que allí es donde los vacunas, si no le dan la cita no pueden vacunarse uno, como 25. ¿De qué zona vienen ustedes? Yo vengo de aquí del lado Seco de Piedra, apartamentos en Alejo. ¿De otros compatriotas suyos alguien más ha recibido ya la vacuna? Allí hay ocho todavía que no la han recibido. ¿Esto les afecta a ustedes? Sí, los afecta a nosotros para viajar, porque sin nada de vacunas no podemos viajar al país. ¿Y también para realizar otras actividades aquí dentro del sector? Sí, aquí en vez de los piden la tarjeta y no la andamos, porque cualquier cosa, para enviar dinero no podemos tampoco, porque los piden la tarjeta. Como el caso de Orlando, otras personas más fueron afectadas, ya que no pudieron inmunizarse contra el COVID-19, puesto que afirman que los encargados del equipo de vacunación móvil les explicaron que debían realizar una cita previa para vacunarse. Según no están respetando nuestros derechos, porque no sé, el canciller que está aquí, ¿por qué no está respondiendo por los nicaragüenses? Porque él es el promotor principal que puede estar respondiendo por los nicaragüenses. El que debería exigir que se le respeten sus derechos. Y exigir que a todos los nicaragüenses se les vacune para que pueda moverse por toda Centroamérica. Todos y quititos somos nicaragüenses porque somos los que ejercemos ese trabajo. ¿Y ninguno ha podido ser vacunado todavía? Hasta hoy no, ninguno. ¿Y había hecho la cita a usted o no? No daban páginas para nosotros los nicaragüenses. ¿Pero ha intentado? Sí, ha intentado varias veces. ¿A qué número marcó? Allá hay una promotora de que esa es la que nos da el registro, se llama Rina. El nombre nada más le sé, el apellido no le sé. ¿Ella les ayudó a meterse en el registro? Sí, hasta hoy. Y ella fue la que nos dio el mensaje ayer de que vinieramos hoy aquí a las 8 para que pudieran vacunarlo. Cabe señalar que el pasado 18 de octubre, el presidente de la República, Nayib Bukele, emitió un comunicado donde se habilitaba la vacunación contra el COVID-19 para extranjeros que vivan con estatus irregular en el país y también para los turistas. Para Noti9, Kenancy Velázquez.